A tus pies arde mi corazón A tus pies entrego lo que soy Es el lugar de mi seguridad Donde nadie me puede señalar Me perdonaste, me acercaste a tu presencia Me levantaste y me postro adorarte No hay lugar más alto, más grande Estar a tus pies, estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Estar a tus pies, estar a tus pies A tus pies arde mi corazón A tus pies entrego lo que soy Es el lugar de mi seguridad Donde nadie me puede señalar Me perdonaste, me acercaste a tu presencia Me levantaste y me postro adorarte No hay lugar más alto, más grande Estar a tus pies, estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Estar a tus pies, estar a tus pies Y aquí permaneceré Mostrado a tus pies Y aquí permaneceré A los pies de Cristo Y aquí permaneceré Mostrado a tus pies Y aquí permaneceré A los pies de Cristo Música 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 Y aquí permaneceré Postrado a tus pies Y aquí permaneceré A los pies de Cristo No hay lugar más alto, más grande Estar a tus pies, estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Estar a tus pies, estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Estar a tus pies, estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Estar a tus pies, estar a tus pies Música 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 Música